continuamos con la noticia dj adonis se compromete con prótesis a una fanática este vídeo muy lindo lo que pasó con diadón y que dice la nota así ahí vemos el vídeo donde el conocido mezclador dominicano el dj adonis se comprometió con la fanática con los gastos de una prótesis que ella necesita en un encuentro que se produjo me parece que fue entrenar ayer sí y que el propio dj publicó en su cuenta de instagram visiblemente emocionada y con un mar de lágrimas la mujer cuya identidad se desconoce abrazo al mezclador y tras escucharla le dijo a ella ante la gente que lo que ella necesite que se lo deje a él aunque se quede en olla en su vista en público aunque tenga que vender los platos con tu computadora con la ayuda de dios te voy a conseguir esa prótesis y pues estaba buscando verdad el contacto con ella para la noche pues no pudo hacerlo pero ya está buscando el contacto para pues ayudarla ahí está esa fanática que pues perdió una pierna nos parece y pues emocionado recibiendo a ese hombre al dj adonis vamos a escuchar muy emotivo y y ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está el DJ Adoni con esas labas, ¿verdad? Son bendiciones, por eso que el muchacho es humilde. Sí, sí, se le multiplica el éxito. El muchacho es demasiado humilde. Ahí está donde ya se le acerca. Después hizo un post que se comunicaran con él, los familiares, las mismas muchachas, por Instagram, por donde sea, que le escribieran, que iba a estar pendiente a esto. Algo maravilloso. Dios tiene que bendecir a este joven, que es demasiado humilde. Adoni no es como estos artistas que usted tiene que esperar y que no. Adoni usted lo saluda como si fuera un muchacho normal. Te lo digo porque con lo que se hizo aquí, se dio cuenta quién era él, y no tiene ese aceite, como debiera tener si fuera otro artista. Si fuera otro artista, pero es una persona muy humilde y muy básica. O sea, se para, te saluda, normal, respeta, respeta a la audiencia. Ella no anda como tú dices, no anda como tuertita, que a veces andan evitando cambre, ese tipo de cosas. Respeta mucho y vemos en el video donde la joven se le hace y que le dice realmente lo que ella necesita. Pues tú entiendes, porque quizás son personas que no tienen los recursos, aprovechan este tipo de figuras. y Adoni en su post dijo que no le importa hasta quedarse en olla con tal de ayuda a una fanática, a su fanática fiel que se puso lo que cuando lo vio. Sí. Así que esto es muy interesante. Y tú sabes que ese tipo de cosas Dios lo multiplica. Por eso vemos muchos peloteros. Y porque tú dices que los peloteros siempre están podridos en cuarto, pero que los peloteros hacen demasiadas cosas por la gente, casi de todo. Y eso Dios se lo multiplica y se lo sigue multiplicando. Hablamos ahorita de Hacer Alberto, que es un joven pelotero de aquí, que se identifica con los gigantes. Pero también, además de la pelota, él tiene su labor social aquí, hablando precisamente de los peloteros. Entonces, esto de Adoni, sinceramente, pues de verdad a mí me conmovió mucho esto de Adoni. Una persona que no le tiene miedo, que no tiene complejo en ir a donde una persona que quiere expresar su admiración, su cariño, su respeto. Sí. Y va y ve la situación en la que está esa persona y dice, oye, yo me voy a poner para esto, yo me comprometo. Y eso es algo muy bueno que habla bien de Adoni. Y son poco los artistas que son de esta talla, que los fanáticos se ponen locos y que ayudan. Por ejemplo, en esa área nada más vemos a Mozart, ahora vemos a Adoni, ¿verdad? Sí, sí. A Adon Miguel, pero mayormente los artistas de ahora no lo vemos en esa talla, porque sabemos que todo lo que dicen las redes de mentiras. Pero que también hay artistas que no quieren hacer sonido, no quieren dar esa imagen de que buscan sonido. Hay muchísimos que ayudan sin cámara. Exactamente. Porque hay gente que lo critica. No, que tú estás ayudando por cámaras, que qué sé yo qué. Pero ahí está mal eso, porque si usted figura pública y se debe el público, eso no es un agotero público o comoquiera, ¿verdad? Lo está haciendo. No, no, no. Todo el que critica algo así es porque no lo hace. No lo hace. No critique y hágalo usted. No lo hace, no lo hace. Realmente hay mucha gente que no lo hace y lo que para criticando. Pero yo siento que este tipo de cosas deben de ese público, porque si usted es un artista y una figura pública, su aporte tiene que ser público. Las manos son los chismes, ¿verdad? Exacto. Eso así. Yo quisiera que Alessandra me diga, no, porque yo no publico lo que yo doy, pero si tú publicas los chismes, publica eso. Es lo que dime tú. Eso así. Nada más te falta eso, pero es muy chévere. Ojalá que... Yo sé que sí que van a comunicar de una vez con DJ Adorn y los familiares de esta chica que estaba ahí esperando. Sí, sí, sí. Claro, claro. Claro que sí. Así mismo, ¿eh? Ah año. Perdió. No, está una posición. No, está una posición. Encuentroamericana seamos. Si quiere decir que ¿no? Ahí sí que ¡oh!